Los Pumas están por debutar en la League's Cup en contra del Austin FC. ¿Qué tal afición? Soy Yalo para la página de Pumas Yo Soy MX y en esta ocasión les traigo todos los detalles previos al primer encuentro de nuestros Pumas en la League's Cup. Luego de cuatro jornadas de Liga MX se da un parón en el torneo local. El día 23 de marzo, martes, los auriazules viajaron hacia Estados Unidos para jugar el torneo de la League's Cup. El certamen arranca este 26 de julio con la primera fecha de competencia, donde se disputarán 15 duelos entre el viernes ya mencionado y el 28 de este mes, siendo así dos duelos que den el banderazo de salida. Uno de esos es el de nuestros Pumas. En el grupo donde se encuentra el club universidad está Austin FC de la MLS y también Rayados de la Liga MX. Austin FC es un club de Austin, Texas. Fue fundado en 2018 y participa desde el 2021 en la conferencia oeste de la Major League Soccer, MLS. Juega de local en el Q2 Stadium. Los felinos jugarán este viernes en punto de las 7 pm y podrás verlo por TV Azteca a través de Canal 7. Nosotros te tendremos toda la información a través de nuestras redes sociales, así que ¿qué esperas para seguirnos? Además de que también tenemos muchísimo contenido para ti, como lo es el color de los partidos de la varonil como de la femenil, nuestras notas informativas y claro nuestros programas en vivo. Nos encuentras como ThePumasYoSoyMX y a mí me encuentras como alocs07 en Instagram y TikTok. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!